... Bueno, estamos aquí en la Capilla de San Jorge... ...el barrio del Farrobo... ...donde hemos hecho una reforma integral... ...la inversión que ha hecho el Ayuntamiento... ...asciende casi a la cantidad de 10.000 euros... ...donde hemos pintado, arreglado todo el techado... ...hemos puesto un piso nuevo a todo el... ...la Capilla... ...hemos arreglado todo lo que es la mesa... ...colocado madera, decorado todo el interior... ...y la verdad que ha supuesto un cambio importante... ...y muy necesario y muy demandado por los vecinos del barrio ¿no?... ...la inversión insisto es 100% municipal... ...y también como ven hemos colocado una puerta de PUC... ...y al final muy satisfecho con el resultado de este trabajo... ...desde luego los vecinos contentos pues porque... ...el cambio ha sido bastante notable... ...yo tengo que agradecer el trabajo realizado tanto por... ...Veronica Domínguez, la Consejera del Barrio, Lorena Soca... ...en la Consejera de Cultura y el Consejero de Urbanismo... ...Juan Felipe Rodríguez Jorge... ...que bueno, han hecho que esta Capilla... ...pues haya hecho un giro de 180 grados... ...y luego haya mejorado de forma notable su aspecto... ...esto ha estado todo marcado dentro del trabajo... ...que hemos hecho para restaurar todas las cruces... ...en este caso de todo el pueblo. ¡Gracias!